decídete hoy hola qué tal amigos bienvenidos a tu matutina decídete hoy mi nombre es natalia reño y es para mí un gusto acompañarte en lo largo de este mes la matutina para hoy se titula hasta el infinito y más allá y por eso deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta a la buena conducta el entendimiento al entendimiento el dominio propio al dominio propio la paciencia a la paciencia la devoción a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor segunda de pedro 1 5 al 7 cansado en las riquezas y los placeres un poderoso brama del noreste de la india ordenó al más inteligente de sus sirvientes llamado sisa que creara un juego capaz de entretenerlo al cabo de algún tiempo si se presentó a su señor el ajedrez un juego que emulaba la guerra y que se jugaba en un tablero con 64 casillas que alternaban blancas y negras dispuestas en ocho filas y ocho columnas el brahman quedó tan encantado que le permitió escoger su recompensa si sal le respondió señor soy un hombre modesto y me conformaría con que me pague un grano de trigo por el primer cuadrado dos por el segundo cuatro en el tercero ocho en el cuarto y así sucesivamente hasta las 64 casillas el brahman encantado por la modesta petición de sisa accedió sabes cuántos granos de trigo tendría que pagar el brahman asisa el rey ordenó a su tesorero que hiciera el cálculo lo que le tomó más de una semana lo que a primera vista parecía un pago irrisorio ascendía en realidad a más de 18 trillones de granos de trigo equivalente a poco más de 1195 años de producción mundial de trigo pero qué lección aprendemos de este relato imagina que cada grano de trigo representa una decisión cotidiana que tomas que unida a la siguiente va multiplicando sus resultados nuestra historia se escribe mediante las pequeñas decisiones que tomamos cada día por eso en nuestro caso como ocurre con la suma de los granos de trigo pequeños comienzos pueden producir grandes resultados quieres aprender inglés hacer un curso técnico o empezar una rutina de ejercicios comienza hoy quieres ser más generoso dedicar más tiempo a la oración o completar tu lectura de la biblia hoy es el mejor día para comenzar lance decía que un viaje de mil millas comienza con el primer paso pero a partir de ahí podemos llegar hasta el infinito y más allá esta y más historias están presentes en el libro decídete hoy encuéntralo en tu librería y adpan más cercana y Gracias por ver el video